15 de Zapotlán, El Grande. Aprueban cargos a los alcaldes de Zapotlán, El Grande y Arandas. La Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco avaló los informes enviados por la Auditoría Superior. Se establece un cargo por poco más de 11 millones de pesos al presidente municipal emesista de Zapotlán, Alberto Esquer, en el periodo de octubre a diciembre de 2015. También cargos por un millón 610 mil pesos al alcalde de Arandas, el priista Salvador López Hernández. En el caso de Esquer Gutiérrez, el diputado Mario Castellanos, también emesista, dijo que ya hace acopio de documentos probatorios. El presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza, acepta que muchos municipios no dan la importancia debida a la presentación de informes financieros. Suelen ser a veces errores que tienen que ver con novatez o con que recién comienzan y cuando llega la primera auditoría se lo toman muy a la ligera. Y en el caso hoy de la que se finca cargo de Zapotlán, El Grande, pues yo sí te debo decir que nosotros les avisamos por lo menos en tres ocasiones que había que presentar sus aclaratorias y no las trajeron. Entre este día y el momento en que se turne la cuenta pública al Pleno del Congreso, se abre un espacio para que el alcalde Alberto Esquer haga llegar sus documentos que aclaren los cargos que este martes se le fincaron. Rodolfo Martín Guerrero.